Es una de las experiencias más importantes también de mi vida porque yo no soy escritor, siempre te lo dije, soy un escribiente Este libro me llevó seis años a escribirlo pero me llevó muy poco tiempo a engendrarlo porque era una historia que ya tenía guardada en mi cabeza una historia que partió a partir de un sueño y que yo creo le da a Capilla del Monte un protagonismo muy importante en cuanto a la búsqueda de lo que todos pretendemos para nuestras vidas que es el santogrial, tal vez no el santogrial material sino el santogrial espiritual que es lo que yo creo que sin duda todos los peregrinos que se acercan hasta Luritorco y hasta Capilla están buscando Es un libro que me dio muchas satisfacciones que me costó muchísimo editarlo junto con mi amigo Ariel Scolari que es un jugador de básquet, ahora un ex jugador de básquet que se metió en esta empresa conmigo y que voy a estar agradecido toda la vida con él porque puso su dinero para poder editar el libro y me asombro todos los años cuando hago con vos y con Luis de saber que la gente lo sigue pidiendo y que lo que estaba se agotó y que tiene que llevar algunos libros más y gente que me escribe desde algunos países haciendo comentarios del libro y agradezco tu generosidad por mencionarlo José, para mucha gente que nos está preguntando en este momento a través del chat ¿Dónde se puede encontrar en Buenos Aires el libro? Esto sería un capítulo aparte pasaron cosas muy extrañas no sé si tenemos tiempo Sí, tenemos Por ahí vos estás muy apurado No, no ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo Pasaron cosas muy extrañas con la presentación del libro Yo recuerdo que Cosas mágicas, ¿no? El día que se presentó el Unicenter no hubo mucha difusión de la presentación del libro Cuando me estaba retirando se me acertaron cuatro personas que estaban sentadas en las primeras filas y me dijeron que estaban muy interesadas en invitarme a una reunión de una logia para que yo comentara de dónde había salido mi idea y mi relato del libro y estos caballeros pertenecen a los caballeros templarios cosas que yo no tenía ni idea que existían acá en nuestro país y con mi hermano asistimos invitado una invitación de honor a una cena que creo que no es muy fácil acceder a este tipo de reuniones y en esa cena me preguntaron un montón de datos que están en el libro de dónde los habían sacado porque ellos no sabían que existía en Capilla del Monte una iglesia de tinte del tinte que ellos buscaban para justificar la llegada de caballeros del temple antes de Colón a nuestras tierras sé luego que ellos fueron a Capilla del Monte hablaron con el sacerdote o algo por el estilo y corroboraron un montón de datos que están en el libro acerca de la ubicación de la iglesia algunas cosas de las baldosas de la iglesia el piso y otras cositas más y al poco tiempo tuve la sorpresa de recibir de la orden del temple de Europa un mail felicitándome por la investigación y por el libro e invitándome a participar de estas reuniones y por otro lado al poco tiempo tuve otra visita del otro bando un grupo de gente me pide por favor que lo retirara de la venta porque iba en contra de los intereses que ellos defendían y el libro misteriosamente desapareció de las librerías en las cuales estaba en Buenos Aires y quedan algunos ejemplares contestando tu pregunta en librería Hernández de la calle Corrientes de las otras librerías los libros desaparecieron bien bueno le decimos y en Capilla del Monte está en Capilla del Monte está en nuestra oficina y en la librería Anahual de Capilla del Monte Categoriales es una historia que se fue gestando durante seis años juntando material todo nace a partir de un sueño de un sueño real un sueño que tuve que me encontraba en una iglesia y que tenía una conversación con un sacerdote en esa iglesia y a partir de esa conversación y de ese sueño empecé a investigar acerca de de la historia precolombina de los las personas que llegaron antes de que Colón viniera a América buscando el paraíso o buscando el Santo Grial y por distintos motivos de investigación escribo una historia que tal vez en ese momento era única luego aparecieron otros libros copiando un poco esta historia ubicando al Santo Grial en América y ubicándola en Capilla del Monte bajo el Cerro Uritorco tema que causó mucha sensación en algunos medios bastante ocultos en algunas sociedades por llamarlas así secretas que no se esperaban que alguien pudiera escribir acerca de la posibilidad de que Santo Grial estuviera aquí porque siempre el Santo Grial se lo ha ubicado en Europa nunca en América y nunca custodiado por los comechingones y tampoco nunca se habló de la relación entre nuestros comechingones con posibles templarios que hubieran venido en su momento desde Europa todo esto lo escribí en dos años lo gesté en seis gracias a un amigo que colaboró con la edición que es Ariel Escolari lo pudimos hacer realidad y fue una gran quijotada un desafío y bueno mucha gente ha leído el libro del cual ya quedan pocos posiblemente hagamos una reedición por pedido de varios lectores entre ellos por voz luz que me ha ayudado muchísimo en la difusión del libro en la zona de Córdoba y bueno es un libro que algunos han dicho que podía ser el código da Vinci argentino no sé si le queda grande pero fue escrito antes que el código da Vinci tuve la satisfacción de viajar hace unos días atrás a Estados Unidos invitado por una sociedad masónica donde me pidieron que hiciera una exposición de cómo había escrito el libro y por qué se me había ocurrido hacerlo y tuve el honor de poder estar en la logia una logia de Miami presentando el libro y a pedido de de ellos de hacer una edición en inglés así que bueno después de tantos años desde el 2000 hasta ahora el constructor sigue sigue dando que hablar dice nuestra amiga Rosana del Centro Holístico Luz ahora Luz saluda atentamente al invitado y pregunta ¿qué rasgos de su libro hicieron que tuviera el honor de ser invitado por esa logia? en una parte del libro es una parte muy simbólica donde donde relato la llegada de caballeros templarios en busca del Santo Grial en comunión con la cultura de los aborígenes de la zona y en relación a una historia que circuló en Capilla del Monte durante mucho tiempo en el boca a boca que era un menir que se encontraba atrás de la iglesia y que había sido mandado a destruir por algún personaje de Capilla del Monte en 1880 porque consideraba que estaba emplazado sobre un lugar ritual de los bárbaros esos tres elementos más algunos datos simbólicos de la iglesia octogonal de Capilla la actual iglesia fue lo que llegó a estos hermanos a interesarse por el libro y a pedirme de alguna manera que les explicara qué relación había encontrado yo entre la masonería los templarios Capilla del Monte y el Santo Grial yo para ya no no quiero tomarte más tiempo yo te voy a contar un episodio que sucedió en la segunda presentación del libro en la primera presentación del libro tuve la visita de los templarios de Buenos Aires cosa que me asombró muchísimo porque yo no sabía que en Buenos Aires había una hermandad de caballeros templarios que me invitaron muy gentilmente luego también en Buenos Aires a una reunión donde hablé acerca del libro en la segunda presentación se acercó un grupo de gente que no se definió bien que era pero que me pidieron que no se publicara más el libro y misteriosamente los ejemplares que se habían distribuido en algunas librerías de Buenos Aires fueron vendidos en una semana o sea desaparecieron así que es uno de los misterios del libro y es uno de los misterios de la historia del libro vaya a saber qué les habrá molestado y por otro lado vaya a saber qué les habrá intrigado del relato o por ahí qué has contado y que ellos obviamente por ahí no quieren que se cuente sí tampoco quiero caer en una historia conspirativa ni nada por el estilo porque bueno esto pasó en el 2000 sigo vivo el libro luego se siguió vendiendo y regalando y aquí estamos sí, sí, sí se vende bien el boca a boca hacia acá tengo dos personas una es de Río Ceballos que me sigue pidiendo el libro y estamos bueno vamos a ver contigo cómo lo volvemos a tener aquí en el CIO José que te digo la magia de la vida me permite estar contigo hoy aquí en Alternativa Estraterrestre cosa que y bueno y qué decir de José José Mani que vino como el Aronzi a presentar su libro el Constructor de Catedrales que es una bonita historia que lo recomiendo a la gente muy especialmente de Capilla del Monte que acceda a ese libro porque se van a encontrar con una historia de una Capilla del Monte misteriosa y poco conocida aprovecho para pedirle a José que nos den muy buenas noches y bueno vamos a decirle ahora que casi estamos terminando con esta impresión y todo va a ser muy buenas noches y muchas gracias por toda la campaña todos con todos con todos con vos y con todos estos amigos como bien lo dijiste traje mi libro y quise inaugurarlo digamos en Capilla del Monte que es donde la historia del libro se desarrolla y bueno aquí está veremos qué pasa ¿qué explicación te abre el libro en cuanto a la historia? mirá es una historia de realismo fantástico que tiene muchos datos reales de Capilla del Monte de una capilla del monte vieja de comienzo del siglo pasado que tiene que ver con la historia de la construcción de la iglesia y que tiene que ver con el haber tirado abajo la vieja capilla y la búsqueda de un constructor europeo en las profundidades de la tierra de esta ciudad de nada más y nada menos que el Santo Orián y que luego tomaría un rumbo hacia las gemelas y otros dos que correrían hacia los lados de la ruta ¿ese túnel habría sido utilizado por los comechingones? ese túnel habría sido utilizado por los comechingones para resguardar o para cuidar lo que tantas veces dijo Terrera los tesoros sagrados venían de culturas mucho más antiguas que tiene que ver con el libro sagrado con el bastón de mando con el cine Winky y con el Santo Orián José lo presentaste en tu ciudad a Dora Gado contame cómo recibió tu gente yo creo que es una cosa bonita yo lamentablemente no lo he podido hacer sí, lo he hecho no, algunas veces no pero me hubiera gustado presentar alguno de mis trabajos en mi querida y recordar a Dora Gado es emocionante yo creo que era el lugar donde uno nació y decir acá tengo un hijo pero diferente al que me dio la vida mirá, Bragado mi ciudad natal a quien amo me vio crecer y luego me reconoció como quinesiólo o sea que de esto no tenía ni idea que yo podía llegar a escribir una novela así que fue toda una novedad el día de la presentación estaban mis profesoras del secundario emocionadas ellas emocionado yo estaban mis vecinas las vecinas de mi barrio las señoras de la acción católica que tantas veces me vio como moradillo en mi iglesia mis padres mi hermano y mi familia y mis amigos que estaban asombrados de que de que un adoquín como yo hubiera escrito algo creo que les di fuerza para que ellos pensaran que también pueden escribir que barro yo no que terminó nuestra intervención que voy a dedicarme a escribir teleteatro pero venga yo te puedo asegurar que si vos escribís yo lloro bueno y eso es garantía de éxito el teatro tiene que estar llorando nuevamente gracias no gracias y que tengas un feliz regreso nos vamos a ver música pero ha llegado después no es José porque él también en su momento si yo en su interior que esa magia le sugería hacer algo escribir algo sobre una temática que tiene que ver con nuestra iglesia con nuestro templo parroquial que de pronto se enraiza también con toda una vieja historia muy bonita mitológica como se enseñó desde el simple profesor y el marzo de la tercera hoy es la oportunidad de que vos sea elegido y yo le agradezco muchísimo de presentar su libro de Sociedad en este primer encuentro internacional de contactados yo le voy a dar palabra a él para que les cuente por qué es el libro y después muy sintéticamente vamos a contarles porque de alguna manera es el amor que nos ha unido en la miscarga de tantísimos años aquel encuentro realizado muy cerca de lo que hoy se conoce como Sucho Huayco en Capital de Mundo con ustedes los dios muchas gracias buenas tardes muchas gracias por esta presencia aquí en la sala gracias Jorge por darme la oportunidad de presentar en sociedad a mi hijo de laboratorio como luego dijiste cuando uno tiene la gracia de ser padre es una gracia compartida entre dos personas que se aman y un sustento es el hijo que llega a este mundo pero en el caso de un libro uno se siente un poco como en dos ranas también ¿no? porque es el padre sin la madre este hijo como vos también dijiste este es un libro que relata una historia una novela de realmente fantástico cuyo centro geográfico se ubica aquí en la Villa del Monte y que cuenta la historia de la nueva construcción de la iglesia luego de haber mirado abajo la vieta de Villa en este libro también se habla de la búsqueda perdón del santo Viral y como dice Yucu Zegola un gran estudioso de este tema a veces puede ser peligroso hablar en Viral si no se lo hace en el momento y en el lugar adecuado yo lo voy a hacer porque considero que la Villa del Monte es el lugar adecuado para hablar de esto por toda la magia por todo el misterio por toda la buena onda que encierra este lugar y creo también que es el lugar adecuado porque me siento muy respaldado por Comitá me siento muy respaldado por esta unión que nació de haber tenido esa experiencia maravillosa en aquella noche de los 3 de enero y creo que ese es el momento para presentarlo en la sociedad me han preguntado qué quiere decir catedriales y el tiempo gente lo buscó en el diccionario catedriales es una palabra alimentada que une la palabra catedral con catedral y que curiosamente dos personajes de mi historia la utilizan a lo largo de la trama como una invención del momento y con la finalidad de querer unificar con dos palabras lo que viene a ser el continente o el contenido del conocimiento universal en este caso representado por una copa para otros por una piedra sagrada para otros por una tabla y cuya la historia la historia del criaje que es muy anterior a la época cristiana y que ha tenido diferencia en distintas culturas y en distintas religiones bajo diferentes nombres han marcado el camino iniciático de muchas personas si bien el criaje forma una parte interesante de este libro de este cuento no es el objeto lo más importante sino el camino que se utiliza para llegar hacia él y de último esto que el mensaje de este libro quiere dejar que lo importante no es lo fenomenológico no es lo físico no es el objeto pudiéramos traspolarlo a a este congreso y decir que lo más importante no es cuántas ventanitas tiene la nave o si se desplaza o si se sitúa en el espacio o si eran altos o bajos o si eran con los humanos sino que es lo que deja la experiencia en el corazón y en el espíritu de cada uno de nosotros si lo que la experiencia deja es algo negativo sin duda que lo que vivimos es la mano si la experiencia deja algo positivo de servicio de esperanza de fe algo no apocalíptico sin duda que ha sido algo bueno y esto es lo que el libro quiere hacer llegar a todos ustedes un mensaje de que la salvación o el crecimiento de la persona es un tema individual un tema que va más allá de los grupos un tema que va más allá de las fórmulas y de las recetas y que tiene que ver con la historia personal de cada uno de nosotros lo más fantástico mágico de mi libro tal vez es como nación si bien yo vengo a esta zona del Valle de Murilla desde muy chico con mis padres con mis padres Carlos yo no dejé de venir en la época de la adolescencia para cambiar esto por el mar y bueno por la matrimería con otro tipo de movida he vuelto con mi familia con mis posibilidades mis hijos y hemos repetido esta aventura de Capilla del Monte durante diez o doce años seguidos pero nunca había entrado a la iglesia de Capilla del Monte generaba en mí ciertos magnetismos una gran atracción de gran curiosidad pero por esas cosas del destino no había entrado a esta hermosa inocente y una vez estando en María Blanca de gira con Bocos Junios con el tipo que va y me va a trabajar tengo un sueño muy vivio de entrar con mi amigo Javier Scolari quien es el editor del libro un jugador de banca reconocido soñé que entraba con él a esta iglesia y él entraba con una máquina de filmar una cosa muy clara porque en el tiempo que se desarrollaba el sueño no era en el tiempo actual era en el tiempo que se estaba construyendo y en este sueño alocado yo le decía Ariel filmá filmá porque esto es único tenemos que verlo después curiosamente aquí el escolar siempre viaja con su filmadora porque es un fanático de la fotografía y en nuestra habitación que compartíamos en ese momento él tenía su filmadora en este sueño yo veía cómo estaba construyendo parte o reconstruyendo parte de la iglesia y había toda una trama atrás de esta historia de una piedra que se encontraba en los fondos de la iglesia que quería sacar y al despertarme lo primero que hice es que alguien filmaste y él me decía qué cosa no lo filmaste pero que estás loco qué cosa insistí tanto y le dije vamos a ver que tenés grabado una caseta del filmador de estos porque no había absolutamente nada de los sueños porque decían eso sería lo más fantástico de los sueños pero la fantasía se hizo realidad cuando al año siguiente o al otro año vine a la chicha del monte y con mucho temor entré a la iglesia y me encontré con la misma iglesia de mis sueños con algunos cambios por supuesto que se habían producido transformaciones en algunas cosas y se me puso de gallina y me emocioné mucho porque era realmente lo que yo había soñado hablando con el maestro Terrea en cierta oportunidad le comenté este sueño tan loco y le comenté el hecho de la piedra de la posible piedra y él me dijo que sabía de la existencia de un venir en los fondos de la iglesia que había sido el antiguo enterratorio de los cochechigones que habitaban en esta zona entonces y ganando todos estos datos pidiendo o ayuda mucha gente de Capilla que colaboró como parte de la historia de la construcción de la iglesia o fotografías con tantos de personajes fui grabando esta historia de lo mismo fantástico que como bien lo dice en parte del libro hace dudar muchas veces de dónde está la realidad y dónde está la fantasía ya que esta separada por un hilo muy, muy, muy lindo que se puede que lograr muy fácilmente este es el resumen de la presentación del libro yo sé que mucha gente tal vez se va a sentir mucha gente de Capilla que tal vez se va a sentir con que hay cosas que no fueron así o no son históricamente exactas pero yo quiero dejar claro que es una novela de realismo fantástico es una novela que va a ser utilizada por el espíritu de cada uno según sus experiencias bueno ya que estamos en un hipótesis contactados yo no tenía ni pensaba en esto cuando José me dijo que le gustaría presentar su libro en Capilla de Montes un horror con esa decisión pero aprovechando la línea temática que habláramos sí que nosotros no faltan porque la gente que lo sienta y lo cuente pero eso fue lo que sucedió no por mí yo sí siento que vivo y aceptar amor de Dios amor de Dios y y y y Gracias por ver el video.